Tú y yo, viajemos. Pues aunque el mundo requiera de aviones y barcos, maletas y boletos, yo te tengo un secreto. En este viaje no necesitas nada para llegar. A este increíble destino solo faltan oídos y ganas de andar. ¿Cuántas veces te has preguntado, te has sentado, analizado? ¿Qué pensabas tú cuando eras apenas niña? ¿Qué pensabas cuando tu gran preocupación era culminar con tu mamesa riña y volver a tu conversación? Con tus muñecas, con tus juguetes, con aquello que te entretiene y luego ponerte a soñar. Cuando sea grande, seré astronauta. Cuando sea grande, seré actriz. Era una lista de sueños que no tenía fin, pero a medida que pasaron los años, te fuiste convirtiendo en parte del rebaño y la sociedad te hizo temer el soñar. Hoy día sueñas pero con filtros. Hoy día tus preocupaciones son más allá que muñecas y libros. Y a veces quisieras volver, volverte a entretener con las simplicidades del todo. Y tal vez al mirar hacia atrás te das cuenta que esa niña o ese niño tenía mucho que enseñarte de esta vida, de este libro que hoy día te toca leer. Te toca aprender que no debe ser tan complicado, que cada día es lo más preciado y que pues, debemos jugar. Pero, ¿y ese tú en el futuro? ¿Qué te diría? ¿Qué consejos te compartiría? ¿Que no te jores tanto? ¿Que todo llega? ¿O tal vez que sigas luchando por lo que más quieras? ¿Que aunque el futuro se vea lejos, está a la vuelta de la esquina? ¿Que los años te caerán encima? Pero no por mal, no por asustarte. Ponte a escuchar. Que los años te caen encima con bendiciones y sabiduría. Que crees que serás vieja, pero apenas comienza el baile. Cuando tienes las ganas para el jugo sacarle. ¿Y si viajamos? Tú y yo. Creamos de este espacio un viaje en el tiempo. Es lo más que ambos nos deseo. Porque mirar atrás y mirar hacia adelante nos da razones para el hoy amarle. Amarle sin filtros, sin condiciones. Soñar en grande, escupir oraciones de todos los deseos que tanto queremos. Y a eso te invito a viajar. Vente conmigo. El viaje está por comenzar.